Que contó mi un día, el viejo enterrador de la comarca, era un amante que por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Yo empecé a cantar buscando mi propio camino, primero empecé a cantar en lugares pequeños, con mi guitarra, luego hice un grupo de música en el que cantábamos para fiestas, me di cuenta que eso no me llenaba ni era por donde quería ir. Así que entré al teatro, estuve un tiempo en la academia de Sergio Bustamante, que es donde aprendí realmente muchísimas cosas, porque en este grupo de teatro, pues un día te tocaba ver el vestuario, el otro día te tocaba hacer luces, el otro día podías estar dirigiendo también. Y ya una vez que agoté toda esa parte, entré al cuto. Y eso fue lo que me dio como las armas para yo ir viendo cómo estar sola en el escenario, cantar, pero además tener algo mucho más teatralizado. Y de allá me salí para irme con Jesúsa a la gira de Europa. Allá sí fue mi bautizo de fuego, porque fue cantar en teatros muy grandes y fue genial porque aprendí muchas cosas. Yo me fui a Alemania, hice mi propia investigación sobre el cabaret alemán y entre gira y gira iba montando pequeños espectáculos que presentaba en el Hijo del Cuervo. Y eso me fue dando como un poco la idea de lo que quería hacer. Empecé a diseñar mi vestuario y bueno, día de allá, poco a poco fui desarrollando mi propio género.